Ya hay visto lo visto no hay más que hablar Ya había momentos ya en lo que el aire parecía respirar Y visto lo visto no hay más que hablar Ya había momentos ya en lo que el aire parecía respirar Ay, 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 ay Que parecía respirar Ay, 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 ay Que parecía respirar Ay, 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 ay Que parecía respirar Ay, 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 ay Que parecía respirar Y tú Que no me hachao de menos Y tú, que no me quieres nada Qué bonito color, qué bonito color Qué bonito color tu piel a la luna Qué bonito color, qué bonito color Qué bonito color tu piel a la luna No marchitaron, que echaron raíces Creciendo hasta el cielo y haciendo de todo De todo lo que tengo lo retengo No encuentro rato, siempre de papá fue alboroto En la calle nacimos con hambre Ya he visto lo visto, no hay más que hablar Ya había momentos llenos que el aire parecía respirar Y visto lo visto, no hay más que hablar Ya había momentos llenos que el aire parecía respirar Que parecía respirar Que parecía respirar Que parecía respirar Que parecía respirar Se siente bien y todos lo creen Y esas amapolas no nacen Y en el Edén Y qué es lo que está bien Y qué es lo que está mal Si esas caracolas no sienten Con lo que ven Entre los versos uno cuenta Que triste es agua, alegría Tiñe las letras de vida Como el frío, el calor de la alegría, la pena Si no valientes de razones brotaron Ya al amanecer repararon Agarrando un nuevo querer Ya he visto lo visto, no hay más que hablar Ya había momentos llenos que el aire Parecía respirar Visto lo visto, no hay más que hablar Ya había momentos llenos que el aire Que parecía respirar 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 No venga. No venga. No venga. Por tío, no venga. No venga. No, no. No venga. Aquí, jorgano. No, no. Gracias.